Deuteronomio 18 1 Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Levi, no tendrán parte ni heredad con Israel. Vivirán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. 2 Esta tribu no tendrá heredad entre sus hermanos. Yahvé será su heredad, como él le ha dicho. 3 Este será el derecho de los sacerdotes sobre aquellos que ofrezcan un sacrificio de ganado mayor o menor. 4 Se dará al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. 4 Le darás las primicias de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como las primicias del esquileo de tu ganado menor. 5 Porque a él le ha elegido Yahvé tu dios entre todas las tribus para ejercer su ministerio en el nombre de Yahvé él y sus hijos para siempre. 6 Si el levita llega de una de tus ciudades de todo Israel donde reside y entra por deseo propio en el lugar elegido por Yahvé. 7 Oficiará en el nombre de Yahvé su dios, como todos sus hermanos levitas que se encuentran allí en presencia de Yahvé. 8 Comerá una porción igual a la de ellos, aparte lo que obtenga por la venta de sus bienes patrimoniales. 9 Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones. 10 No ha de haber en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique adivinación, astrología, hechicería o magia. 11 Ningún encantador ni consultor de espectros o adivinos, ni evocador de muertos. 12 Porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu dios a esas naciones delante de ti. 13 Este ser íntegro con Yahvé tu dios, 14 Porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y a divinos, pero a ti Yahvé tu dios no te permite semejante cosa. 15 Yahvé tu dios suscitará, de en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, a quien escucharéis. 16 Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu dios en el horre, el día de la asamblea, diciendo, «Para no morir, no volveré a escuchar la voz de Yahvé mi dios, ni miraré más a este gran fuego». 17 Y Yahvé me dijo a mí, «Bien está lo que han dicho». 18 Yo les suscitaré, de en medio de sus hermanos, un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. 19 Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta pronuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. 20 Pero si un profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no he mandado decir, y habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. 21 ¿Acaso vas a decir en tu corazón? ¿Cómo sabremos que esta palabra no la ha dicho Yahvé? 22 Si ese profeta habla en nombre de Yahvé, y lo que dice queda sin efecto y no se cumple, es que Yahvé no ha dicho tal palabra. El profeta lo ha dicho por presunción. No le tengas miedo.